La voz de... Paul Hospital está con nosotros como cada lunes y bueno, ya sé que es inevitable si me tengo que comer toda la carrilla, la vergüenza y lo que sea, tendremos que hacerlo porque somos hombres o payasos, mi querido Paul. Oye, querido Daniel, yo no venía a hablar de eso, pero efectivamente este fin de semana sucedió de todo, desde el viernes. Sí, sí. No sabía con qué tema entrar, pero qué bueno que da esa apertura. Ahora sí les quiero decir a toda la gente bonita que nos escucha que Daniel es mi cliente, es mi cliente ya frecuente. Clientazo, es la segunda ocasión desde que colabora con nosotros Paul Hospital en que me tengo que tragar el orgullo por la derrota de la máquina contra los alliluchos. Oye, pero y si me hubieras invitado a colaborar hace cuatro años, pues seguiría siendo cliente, ¿no? Quizás, quizás también, ¿no? Y hace diez, a lo mejor. Exactamente, pues el América le ganó al Cruz Azul. Sí, tenemos que reconocer que la paternidad nos la hemos quitado. Pero en fin, en fin. Los gallos perdieron, pero bueno, más allá del fútbol, que yo sé que nos interesa también mucho, el fin de semana sucedieron muchísimas cosas, particularmente abrió el fin de semana el informe del presidente López Obrador. Cinco años, el quinto informe que da, bueno, no es el quinto informe del presidente, porque ha dado como veintitrés. Da como cinco, este, cada seis meses, ¿no? Exactamente, pero digamos, anualmente sería el quinto informe del presidente López Obrador. Y me preguntaban siempre, ¿no? Las amigas, amigos reporteros, oye, ¿qué opinas y qué corte de cajas haces? Y le digo, a ver, una cosa es el informe, el que lleva María Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, a la Cámara de Diputados, que es por escrito, que lleva cifras, que lleva números, etcétera. Y otra es un mensaje que da el presidente de la República, en donde, pues es distinto este mensaje que da en Campeche, en un tono mucho más campañero. Y partamos del principio de que estamos escuchando el mensaje de una persona que en promedio, está comprobado, durante estos cinco años, en promedio, miente todas las mañanas hasta ochenta y cinco veces. Es una persona que durante las mañanas miente... Sí, una vez por minuto, más o menos, ¿no? Creo que eso duran sus conferencias matutinas, como noventa minutos, ¿no? Declaraciones que no se pueden corroborar, datos inexistentes o mentiras flagrantes, pero el promedio son ochenta y cinco mentiras diarias. Solamente había un político en el mundo que mentía más que el presidente López Obrador. Donald Trump. Que era Donald Trump, pero ya lo superamos, ya lo rebasamos, ya el presidente es quien más, el mandatario que más miente en el mundo. Entonces, pues, bajo este principio, escuchamos entonces el mensaje, que es como una suerte de compendio de las mañaneras, pero sí hay temas que me llamaron mucho la atención y entonces me puse a hacer la tarea el fin de semana, salvo ese par de horas que vi a la América ganarle al Cruz Azul. Pero hay un tema muy relevante porque presume el presidente y dice sobre el tema de seguridad y entonces defiende durante su mensaje los grandes logros que tiene esta administración en el combate a la inseguridad. Y habla, por ejemplo, de la reducción en el secuestro, ¿no? Entonces dice, se redujo en lo que va del sexenio 17% los secuestros. Y entonces yo decía, caray, ¿será verdad? ¿Será mentira? Porque yo lo que palpo de la sociedad y de la queja de todos los días es que al contrario, que el tema de seguridad está peor que nunca. Y aquí es en donde nos damos cuenta que, si bien es cierto, los números no mienten, pero nos quieren mentir con los números. ¿Por qué? Porque resulta que a raíz de hace dos años se publica una nueva cifra en este sistema nacional del Secretario Ejecutivo de la Seguridad que se llama Otros delitos que atentan contra la libertad personal. O sea, ahora se mide homicidios, secuestros, etc. Y hay un nuevo apartado que se inventó en este gobierno que se dice, otros delitos que atentan contra la libertad personal. ¿Y esto qué quiere decir? Secuestro. Secuestro totalmente. Esto en español es un secuestro. Por supuesto. Pero lo subdividieron y casualmente esta cifra... O sea, ¿por tipos de secuestro o qué? Pues no lo sé, habrá que preguntarle justamente al secretariado. Está muy raro. Se inventa hace un par de años y resulta que cuando contrastas, ahí en el Excel es muy facilito hacerlo, cuando contrastas entonces los números resulta que a raíz de que se inventa este nuevo tipo de delito, digamos, empiezan a bajar los secuestros. Uno. Y dos, lo que aumentó también de manera significativa fueron las desapariciones. Las desapariciones aumentaron 28%. Entonces, ¿qué está pasando? Que los secuestros se están subdividiendo, primero, en personas desaparecidas, porque así los marcan en el sistema, y segundo, como estos delitos que atentan contra la libertad personal. De desapariciones, nada más para que te des una idea, ahorita que hablábamos de fútbol, pero llevamos en lo que va al sexenio 43 mil personas desaparecidas. 43 mil. O sea, 43 mil, sí, claro, alberga menos, yo creo, ¿no? 34 mil. Es cierto. A ver, entonces estamos hablando de 43 mil. Desapariciones. De las 110 mil aproximadamente que están reportando diversas organizaciones, o sea, entre 40 y 45% del total de desapariciones son en este sexenio. Y súmale los 158 mil homicidios. Sí. Entonces, ahí es cuando te das cuenta cómo nos quieren mentir con los números. O bien, por ejemplo, otra parte del discurso que trató sobre la materia de salud, y se habló mucho de las medicinas, del abasto, de combatir la corrupción, de este rollo que ya conocemos y que nos sabemos de memoria, pero me llamó la atención que sigue en el quinto año de gobierno haciendo promesas a futuro. Sí, claro. Y hermano, ya te vas. Ya te vas. Ya se acabó. Un año. Y adiós. Prometiste hace cinco años cambiar esto. Es más, hace un par de años, ni siquiera hace cinco, nos prometiste un sistema de salud nórdico, ¿no? Dinamarca. Dinamarca. Qué necesidades estar en Dinamarca, caramba. Y pues efectivamente nos prometió, nos sigue prometiendo en el quinto año, que para el próximo, ahora sí ya, tendremos un sistema de salud del primer mundo. Y lo que estamos es viendo que somos de los primeros lugares en el mundo, pero en desabasto de medicinas. Entonces, sí me llamó mucho la atención. El presidente dijo que ya se solucionó en los estados que tienen el IMSS y bienestar en 97%. No, bueno, pues que le pregunten a los padres de familia, a las madres de familia, cómo se ha privatizado la salud pública. Es decir, uno va a su consulta pública, le entregan una receta. Que no puede sortir ahí. Y anda peregrinando. Claro. Y anda uno peregrinando en farmacias particulares. Sí. Hasta que encuentra las medicinas. Entonces, en esto y en materia de seguridad, sobre todo, que es donde me quiero detener, pues parece como la magia, ¿no? Como los trucos de magia. Todo, todo, todo suena impresionante hasta que descubres el truco que hay detrás. Entonces, cuando él nos habla del 17% de reducción en los secuestros, cuando nos habla de cómo ha bajado la delincuencia, los homicidios, pues verdaderamente parece impresionante. Sí. Pero después descubres el truco, que es esto que te decía de esta nueva subdivisión que hacen en los delitos, y pues entonces se termina la magia, ¿no? Ese es mi resumen de lo que fue este mensaje, porque ni siquiera es un informe, es un mensaje que da el presidente a los cinco años, en donde, pues al menos en materia de salud, en materia de seguridad, pues está perfectamente reprobado, y el tiempo que queda por delante es muy poco como para corregir el rumbo. Sí, lo que dices es si no se pudo resolver en los últimos cinco años, menos, como ya decías, a contralojo con estos 12 meses que le quedan. Gracias, como siempre, mi querido Polo Hospital. Gracias a ti. Que te sea leve esta semana. Espero pagues tus apuestas o que no hayas apostado. Yo también espero poderles pagar, porque si no me voy a caer en la ruina. Tú ya aprende, por favor. Gracias, Polo. Gracias. Las dos con 12 minutos. En resumen, RR Noticias.